Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. En las últimas horas se ha podido conocer que en el municipio de Saravena al parecer detonó un vehículo que iba a ser llevado cerca al batallón del ejército de este municipio. Según las primeras informaciones, el vehículo detonó cerca a un barrio subnormal que está ubicado a pocos metros del batallón General Reves Pizarro, que está ubicado en el municipio de Saravena, pero nos han dado a conocer que no se presentaron ni víctimas ni heridos, solo algunos daños materiales en algunas viviendas que están allí ubicadas en este sector del municipio de Saravena. En comunicación con el comandante de la Fuerza de Tarea Quirón, pues nos ha dicho que están en estos momentos realizando la respectiva inspección en el lugar de los hechos para verificar qué o cuánto de explosivo contenía este vehículo o si de pronto resultaron muertos las personas que conducían el vehículo o quien llevaba este vehículo hacia cerca del batallón del ejército. Pues hasta el momento solo nos han dicho que causó daños materiales al vehículo y algunas viviendas que estaban cerca del lugar, pero en la comunidad, en los habitantes de este barrio subnormal del municipio de Saravena no se presentaron víctimas tampoco heridos. Esta es una noticia que está en desarrollo en el departamento de Arauca, estaremos atentos para llevarle la información o mañana le estaremos dando a conocer en nuestra emisión qué fue lo que sucedió en el municipio de Saravena al detonar un vehículo tipo camioneta de color blanca que iba a ser llevada cerca al batallón traves pizarro del municipio de Saravena. A continuación los dejamos con la emisión central de su noticiero La Lupa Araucana.